Mira, obviamente que esta decisión nos toma por sorpresa hoy a la mañana. Nosotros anoche estuvimos participando desde Cámara de Comercio y también acompañando con Fechaco y los gastronómicos acá de la provincia del Chaco, del comité de desescalada, que se reúnen habitualmente para evaluar la situación epidemiológica por el tema del coronavirus. Y la verdad que el grado de restricciones que vemos en el decreto de hoy no se condice con lo que estuvimos hablando anoche. Indudablemente la restricción más fuerte va a estar durante este fin de semana largo. El día de mañana, sábado, únicamente van a poder abrir los rubros no esenciales de los comercios. Todo lo que sea no esencial mañana no debería abrir sus puertas. Y el día domingo y el día lunes cierran todas las actividades. Ahí estamos en conversación con el Ministerio de Industria para permitir algunas actividades que consideramos súper esenciales. Y a partir del martes de la semana que viene, las restricciones para el comercio en general no son muchas, digamos, solo salvo el horario de cierre que es a las 20. Pero sí, el sector gastronómico va a sufrir nuevamente una embatida porque no se permite, hasta ahora por lo menos, damos negociación nuevamente, no se va a permitir que puedan atender a público en el horario nocturno. Así que la verdad que es un nuevo golpe para uno de los sectores, me refiero al sector comercial y al gastronómico, que han sido fuertemente golpeados por esta pandemia. Bueno, justo le iba a preguntar también, usted estaba adelantando un poco la respuesta, si las restricciones van a ser, como es el transporte que está actualmente en un cese total durante lo que es el fin de semana y a partir del martes se va a ir, va a continuar, digamos, las restricciones, pero de una manera más flexibilizada. Sí, el transporte público, a ver. Si el comercio también está en esas condiciones, digamos, primero un cese total y después del día martes en adelante los comercios van a poder abrir, pero continuando con las restricciones, pero no tan fuertes, digamos. Exacto. A ver, las restricciones del transporte público implica un inconveniente de traslado tanto de nuestros empleados como de nuestros consumidores, eso va a ser un golpe en el microcentro sobre todo. Y también el tema de la administración pública que se ha restringido, bueno, el día de hoy, por ejemplo, se ha cesado un azueto en la administración pública, tanto provincial como municipal. Esto también trae una merma muy importante de afluencia de gente acá en el centro. Lo que nosotros manifestamos siempre, hace mucho tiempo, no es de ahora, es que el sector comercial no es el foco de contagio acá, está claramente definido por el sector de salud, cuáles son los principales focos de contagio y de propagación de esta enfermedad. Y la verdad es que los platos rotos los terminamos pagando siempre nosotros. Entendemos que la situación en el sector, tanto de salud pública como salud privada, es comprometida en este momento. Hay que tomar conciencia de esa situación también, no hay que hacer la vista gorda. Pero lamentablemente las restricciones, a ver, llegamos a esta situación porque no se han tomado medidas ejemplificadoras y adecuadas en su momento para evitar las fiestas clandestinas, los aglomeramientos de calle, los cortes de calle, etc. Entonces todas esas cuestiones hacen que la escalada de contagios siga en aumento y nosotros en el sector comercial nos vemos siempre afectados en las restricciones que vienen después, ¿no? Claro. Usted me estuvo adelantando primeramente que había reuniones donde las medidas restrictivas que se venían charlando no eran las que finalmente se dieron a conocer durante esta mañana. Finalmente, entonces, tengo que entender que en primer momento las reuniones se venían hablando justamente sobre este tema de frenar la circulación, pero las medidas iban a ser un poco más flexibles, digamos, si se quiere. Sí, básicamente para el sector comercial, la novedad era la alarma sanitaria a las 21 horas que impedía el funcionamiento del sector gastronómico y retroceder en una hora de cierre a las 20 horas. Actualmente estamos trabajando hasta las 21. Se retrocedía hasta las 20 horas, pero si bien se apuntaba que este fin de semana iba a haber algún otro tipo de restricción, la verdad que no suponíamos que iba a ser tan estricta como salió en el decreto hoy. Sí, tal cual. Le consulto más que nada ahora sobre el tema de los comercios y sobre las fechas. Estamos a poco más, prácticamente una semana del Día de la Madre. Estas medidas seguramente son poco felices, digamos, en relación al consumo y a esta fecha tan esperada. ¿Qué es lo que se espera de ahora en más? También pensando en las próximas fechas que quizás este Día de la Madre se deberá pasar y pensar ya directamente en las fiestas de fin de año. No, a ver, el comercio local tiene centrado sus expectativas de venta en el Día de la Madre. Claro. Y si todo sale como está anunciado, a partir del día martes 13 de octubre, el comercio tiene que volver a trabajar de 8 a 20 horas, así que el Día de la Madre va a ser aprovechado. Bien. Debería ser aprovechado. Incluso yo le he pedido al gobernador que para el viernes 16 y el sábado 17 se extienda una hora más hasta las 21 el horario de atención a público, debido a que, bueno, estas próximas semanas van a ser bastante calurosas. Entonces eso también nos daría la chance de generar más ventas en el horario de cierre. Le he pedido solamente la excepción para esos dos días de envidia.